Es mía pues, pero como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo, de mi parte, para mí ya, como les digo, ya me hirió mucho, ya me golpeó mucho. Yo ahorita que venga, solo esperando estoy a que venga y decirle, vos no andas con tu mamá, así es que por favor, agarra tus chirajos y te me vas de la casa. ¿Por qué? Porque él todo este tiempo que ha estado aquí conmigo, él no ha ido a buscar trabajo. Yo le digo, ojalá me leña, él no lo hace. Mire, cuando nos tocó que mover esa casa, mire, por falta tenía que andar yo encima ayudándoles para hacerlo. Si no, ahí él me regañaba, me maltrataba, como a que digas. Hola, Laura. Qué fuerte eso, doña Blanca. Eso si no lo sabía yo. Y ahorita esperando a ver que venga, porque desde ayer que se juega, él no ha venido. Y decirle que se lo haga. Sí. Sí. Qué bien. Sí. Pero ánimo, doña Blanca. Siento yo pues que... Hay mucha gente que la quiere. Sí, la gente le ha tomado precios, tanto a usted como a su familia, ¿no crees? No. Sus hijos. Recuerdo que usted nos buscó cuando su marido la había abandonado y que se había ido con la... No sé si es la misma mujer o hay otra. Pero digamos que usted nos buscó cuando su marido la había dejado por otra mujer. Ajá. Y hasta donde recuerdo lo que le preocupaba era la alimentación de sus hijos, que él tuviera un techo. Sí, porque ni siquiera un terreno propio tenía. Él me había dejado abandonada. Era solo que estaba posando ahí. Ajá. ¿Y cómo fue que lo aceptaron nuevamente si él ya se había ido con una mujer? Pues hasta aquí ni yo sé cómo fue que me volví a enredar usted. ¿Cayó en las redes del hombre? Mire usted, yo todavía cuando él vino yo le dije yo ya no puedo recibirte. Le dije yo por qué. ¿Cayó en las redes del amor? Porque no sé, yo siento que voy a perder algo que los del canal me están haciendo por mí porque ellos me vienen a grabar para que otra gente me apoye, le dije yo. Ajá. No, me dijo, si me das, si me das, ¿cómo fue la palabra? La oportunidad, una oportunidad más. Me das otra oportunidad, me dijo yo, cuando me den la liquidación de la platanera yo te compro un terreno. Eso. Y puede creer que hasta el trabajo perdió por esa mujer. ¿Y lo de liquidación? No. ¿Qué le dieron con la liquidación? Pero ni siquiera papá de jaranas que yo tenía me alcanzó. Aparentemente. Sí. Y ahora él saca en cargo que dice que él con lo que hizo, dice que alcanzó papá de jaranas, que nos dio de comer un tiempo, pero no es así. Sí, pues. Bueno, pues sinceramente doña Blanca, su situación pues está difícil. Ahí sí que cada quien tiene su forma de pensar y si usted ya lo aceptó una vez y lo sigue aceptando, pues las lágrimas que le hace derramar, seguirán siendo derramadas. Sí, creo que los suscriptores le han demostrado un apoyo incondicional y viene a lo que usted andaba buscando. Se acuerda que nos buscó porque su marido la había abandonado por una mujer, se había ido con la amante. Prefirió a la mujer particular que ustedes que son su familia, usted que le ha dado a sus hijos. Y pues lo que buscaba lo encontró y yo creo que se le ha demostrado el apoyo. Tiene una casa de más de 72 mil quetzales que creo que su marido no se le hubiera dado en ningún momento de la vida. Jamás. Si no se lo daba hasta la fecha, ¿cómo cree que ahora con dos mujeres ocho hijos se lo iba a dar? No va. Entonces, ahí usted. Mientras tanto, nosotros seguimos entregando ayudas, seguimos traiéndole esas bendiciones que le hemos traído hasta la fecha. ¿O no, Carmela? Así es. Ánimo, Doña Blanca. Respire. Profundo. Recuente a 10 y póngase feliz. Pues sí, hombre. Igual por ahí le aparecen su nuevo novio, no tenga pena. Era broma, Doña Blanca. A vos te va a ganar, vas a ver. Uy. No, hombre, no se preocupe. Miren, sus hijos ya van creciendo, ¿verdad? El team ya trabaja, ¿verdad? Y poco a poco. Sí, porque ahorita en estos días, güey, que como nosotros somos los que jalamos agua así, insinuando, como yo, después de que termino de trabajar aquí en el canal Soy Chapín, me pongo a jalar agua con ellos. Y ahí estábamos jalando agua para comenzar a echar el piso y comenzar así a discutir, pues chicas, y si usted qué está haciendo, pues, usted, aquí, le dije yo a Luis, hasta siquiera en algo, pues, porque ni modo que estamos para comer, son buenos y para trabajar, no, les dije yo. Ajá. Y como así vos me dijo, así él, no es verdad, pues, y aquí no me vengo con casacas que usted nos está manteniendo, gracias al canal y a los suscriptores, es que lo estamos alimentando ahorita nosotros, porque ya usted, así, entendíamos de posición, usted no, usted no, usted no trata la manera de buscar trabajo, le dije yo, y ya no me dijo nada, y ahí solo se me quedaban bien las grandes miradas que me hacía, y ahí fue donde se sentió que estaba molesto conmigo. Oh, ¿qué fue Abatín? Así, sinceramente, ahorita si él se va, pues, ya que ni siquiera se acerque aquí a la chiquicolonia, porque en eso, la vez pasada cuando se fue, yo no estaba de acuerdo que ese día no estaba yo, fui a pescar porque a mí siempre me gusta salir a buscar a ver qué conseguimos para comer. Sí, pues. Ese día no estaba ni siquiera, salió de, andaba trabajando, esa noche no vino a la casa, que si, una vez vino y como él solo, en ese tiempo, va de tomar, estaba por esa mujer ingrata y... Ah, no, hombre, ¿se puede tomar por la amante? Cabal, pasó como tres días tomando, y ahí llegó a la casa, le dijo a mi mamá que si tenía más con la casera, que se fuera de la casa y... ¿Y no se fue? Y no se fue, y ya ese día no estaba yo en la casa, porque salí de trabajar, fui a pescar y así quedó. Ya después de los pocos días, me llamó diciéndome que me había llamado. Ajá. Y yo ni siquiera ni una llamada tenía en el teléfono, en el historial del teclado, donde uno marca para llamar. Oh, sí. Pero ahorita que ya se fue dos días casi, dice tu mamá. Ya salió que el lunes, ayer, a las cuatro y media, cuando nosotros madrugamos a echar el piso. Se la anda pasando bien con la otra. Me imagino, porque de luego que sale, son pasos que a ver a la mamá se va. No, pues está bien, hay que lo disfrute, va. Mientras tanto, usted disfrute las ayudas que le mandan aquí los inscriptores, hombre. Yo soy yo, vos. Ajá. Vamos a ver ahí, Mercy. Bueno, entonces fíjate que le traemos una gran bendición a doña Blanquita el día de hoy. Sí. Conmigo se comunicó, me dijo que la mencionara como socorro de Vancouver, Washington. Ajá. Ella mandó la cantidad de mil quetzales para lo que es el piso de doña Blanquita. Pero ya que gracias a Dios y a los suscriptores que han apoyado, ya salimos de eso, ¿verdad? Entonces quedaría como fondito del repello. Ok. Y eso yo, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Bueno, entonces la voy a hacer la entrega a ella. Ok, disfrute, doña Lesbia, le iba a decir. Y contenta, enamorada de la vida. Sí. Tres. Cuatro. Suscriptores han demostrado un gran apoyo incondicional con esta familia. Gracias, muchas. Se les agradece. Mientras que don Prudence decide disfrutar con su amante aquí, doña Blanca puede disfrutar también de las bendiciones que los suscriptores le mandan aquí a través del canal Sochaping. Disfrute, doña Blanca. Muchas gracias por la confianza y acá le entregué el dinero. Está, está. Socorro de Vancouver, Washington. Socorro. Yo muy agradecido, doña Socorro, por esta bendición que ustedes me están viendo. Y de verdad se lo agradezco de todo corazón. Porque esto ya va a servir para lo que es el repello. Sí. Para que se mire más bonita su casa. Ajá. Muchísimas gracias ahí. Que Dios me la bendiga siempre y me la tenga bien de salud. Muchas gracias. Que lo disfrute. Que lo disfrute. ¿O no? Mientras tanto la Carmen también puede pasar aquí. Toda su familia, mire. Desde el más grande hasta el más pequeño. Sí, doña Blanquita, no, hombre. Mire, su casa va a quedar chilera. Ya cuando, ya cuando aquel sin nombre quiera venir aquí a reclamar algo, mándelo por un tubito. Sí, sí. Ármese de valor. Ármese de valor. Va, porque si él disfruta, usted tiene que disfrutar. Claro, tal vez no de la misma manera, pero yo creo que estar tranquila, en paz, en una casa nueva que él nunca se le iba a dar. Yo creo que es disfrutarla también. Bueno, entonces yo tengo una ayuda de Dolores Ruiz. Ella es una suscriptora de España. Mire, gente desde muy, muy lejos. Desde muy, muy lejano. Ajá. Ella mandó mil quetzales para lo que es el repello también de su casa. Ay. Cuánta pasión, mire. Eso. Mire, aquí le voy a entregar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno de doscientos. Ah, no, ese no es de veinte. No, es de doscientos. Parece, pero no. Parece, pero no es. Mil quetzales de Dolores Ruiz. Ella es de España. Eso. Muchas gracias, Dolores. Sinceramente, el repello es como el maquillaje de la casa. De una mujer. De la casa. Es como los viejos. Sí, porque la va a ver más colorida. Sí. No, definitivamente. Definitivamente. La casa puede ser, que puede tener un diseño así bonito, puede ser grande. Pero si solo está así rústicamente, pues no se ve tan. Es como cuando dicen, no hay mujer fea, sino mal arreglada, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, doña Blanquita, lo que quiere agregar al tiempo es para usted. Pues bien, yo muy agradecida, doña Dolores. De España, amiga de España. Dolores de España. Muchísimas gracias por este dinero que usted me está enviando. Yo, de verdad, se lo agradezco de todo corazón, porque esto va a servir también para lo que es el repello. Y ahí muchísimas gracias y que Dios me la bendiga siempre, donde quiera que usted ande trabajando y me la guarde. Y que esté bien de salud y bendiciones ahí para toda su familia. Así es. Ok. Agradecido con Dolores de España, que Dios le multiplique por esa cantidad de dinero que ha enviado para nuestra casita. Y ahí mil bendiciones para ella, que Dios me la colme de salud y vida. Y bendiciones para ella. Igual a doña Socorro, ahí siempre bendiciones. Gracias. Gracias por la confianza en todo el equipo Xochapim. Saluditos, muchas. Bendiciones, muchas gracias. Digan, gracias por la confianza, familia. Gracias por la confianza, familia. Bendiciones. ¿Seguimos construyendo sueños o no? Sí. Terminaremos el 2021 con grandes bendiciones, con grandes proyectos. Primero Dios, terminado. Esperamos el 2022 también igual, con bastantes bendiciones y bastantes proyectos por delante. Primero Dios, así será. Entonces, ánimo, bella Blanquita. No se preocupe, ahí le va a traer una subotea en Julio 70. Por esa razón te critica, mira. ¿Por qué? Porque dice que vos solo en eso pensaste. Pensá en otra cosa mejor. Ah, ¿como qué? Un viaje. Como a Julio 70. ¿Un viaje? Sí. No, una subpiña colada, pero sin alcohol, va. Ah, bueno, está bien. Nos vemos, be. Hasta la próxima. Adiós, bendiciones.